Cifra de muertos y contagiados por COVID-19 sufrió su mayor alza desde el inicio de la pandemia. Senador Durana confirmó su voto a favor del retiro del 10% de las AFP. Autoridades informan sobre protocolo de evacuación en tiempos de coronavirus. 1.500 trabajadores y 8 obras habitacionales se encuentran paralizadas en medio de la cuarentena. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con la gobernadora de Arica, Mirta Arancibia Cruz, con quien conversaremos respecto al plan Paso a Paso, anunciado por el gobierno, como además sobre el nuevo instructivo para permisos de desplazamiento, considerando que estamos en cuarentena por el momento hasta el próximo viernes 24. Cifra de muertos y contagiados por COVID-19 en Arica sufrió su mayor alza desde el inicio de la pandemia. Tengo que comunicar, lamentablemente, nuevos cuatro fallecidos más por COVID-19 en nuestra región de Arica y Parinacota. Enviamos nuestras condolencias a sus familias y le pido a Dios que le dé fortaleza para superar este difícil momento. Según lo informado por el Ministerio de Interior, hoy tenemos que registrar 132 nuevos casos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas, que es la cifra más alta que hemos anunciado desde que se anunció el primer caso. Tenemos 3.188 casos acumulados a la fecha y hemos tenido que lamentar, hasta este momento, 40 ariqueños y parinacotenses fallecidos. Ayer domingo, el presidente Sebastián Piñera presentó el plan Paso a Paso, que considera cinco fases para superar la pandemia del COVID-19. Estas fases son la cuarentena, la transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. Es importante señalar que cada región de Chile vive la pandemia del COVID-19 en forma diferente. Por lo tanto, el plan Paso a Paso no se va a aplicar de la misma manera en todo el país, sino de acuerdo a la realidad de cada territorio. Lamentablemente, en Arica tenemos la tarea pendiente. Y con cifras expuestas, estamos lejos de activar estas medidas que en un futuro nos permitan levantar las restricciones de desplazamiento y funcionamiento de las actividades de los ariqueños y parinacotenses. Digo esto para la tranquilidad de las personas. Hoy, Arica se encuentra recién en la fase uno del plan Paso a Paso, es decir, la cuarentena. Y ahí se va a mantener hasta que la autoridad sanitaria lo determine, es decir, hasta que existan las condiciones de mejoría que indiquen que se puede avanzar hacia la fase dos. Pero claramente falta para que eso ocurra. El plan Paso a Paso del gobierno del presidente Sebastián Piñera es una estrategia inteligente y necesaria, porque nos va a permitir saber, como ariqueños y parinacotenses, hacia dónde debemos llegar, hacia dónde debemos encaminarnos. Nos permite trazar un camino claro hacia nuestra mejoría. Pero insisto, nosotros recién estamos en la primera fase de este plan, que es el cumplimiento de la cuarentena, y todavía necesitamos hacer mucho mérito como sociedad, como población, como familia y como individuos para avanzar hacia las etapas posteriores. Senador Durana confirmó su voto a favor del retiro del 10% de las AFP. Este miércoles se llevará a cabo la votación en la Cámara Alta. He tomado la decisión de votar a favor del retiro del 10%. No es un voto ideológico. No estoy transgrediendo los principios de la UDI ni de la derecha. Muy por el contrario. Estoy con la gente. Este es un voto humano, porque hoy día el grado de universabilidad que tiene el retiro de fondos permite efectivamente solucionar la vida a personas que lo están pasando muy mal. Porque soy de terreno, porque estoy conectado con la gente a través de las redes sociales, a través de las ollas comunes, a través de lo que significativamente están viviendo miles de chilenos y en especial ariqueños y parinacotenses con nombre y apellido. Me pongo en el lugar de ustedes. Voto a favor. Autoridades informan sobre protocolo de evacuación en tiempos de pandemia. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, adecuó sus protocolos e incorporó en sus recomendaciones qué hacer antes, durante y después de una emergencia información relativa a las medidas de seguridad que la población debe tener en cuenta frente a la actual pandemia de coronavirus. Entre ellas, destaca Evacuación. Si a raíz de una situación de emergencia debes evacuar el lugar donde te encuentras, recuerda siempre utilizar mascarilla y mantener, en lo posible, una distancia mínima de tu metro cuadrado con las personas con las que realizan la evacuación, además de portar tu kit de emergencia. Kit de emergencia. Busca que un grupo familiar pueda ser autosuficiente frente a una situación de emergencia durante 72 horas teniendo a mano alimentos, agua y otros elementos de primera necesidad, además de alcohol gel, mascarillas y guantes para evitar la propagación del COVID-19. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado al autocuidado y seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria en torno a las medidas de prevención, como la utilización correcta de las mascarillas y el lavado frecuente de manos, entre otras medidas. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con la gobernadora de Arica, Mirta Arancibia Cruz, con quien conversaremos respecto al plan Paso a Paso, anunciado por el gobierno, como además sobre el nuevo instructivo para permisos de desplazamiento, considerando que estamos en cuarentena por el momento hasta el próximo viernes 24. Ya volvemos.